¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Y en este video les traigo mis fragancias con aroma a chicle. Perfumes de mi colección que me huelen a chicle y que me recuerdan a chicles diferentes. No son dupes. Algo que tengo para decirles es que no se parecen entre sí los perfumes. Y eso está buenísimo porque les traigo algo variado. Son todos chicles diferentes. Quiero que me cuenten en los comentarios si alguna vez probaron algún perfume que les recuerda a chicle o a caramelos o a algodón de azúcar. La verdad que estuve chusmeando mis perfumes y dije, ok, estos cuatro para mí son cuatro chicles distintos. Pero tengo perfumes que, por ejemplo, me recuerdan a caramelos o también a algodón de azúcar, a malvavisco. Me encantaría hacer más videos de este estilo si les interesa, obviamente, y si les llama la atención. Cuando decido grabar un video es porque a mí me llama la atención verlo. Yo lo pienso mucho así. Bueno, voy a subir este video a YouTube. ¿Yo lo vería? Y sí, a mí me llama la atención. Entonces, sí, lo voy a hacer. Es algo que lo pienso mucho. Así que quiero que me cuenten en los comentarios si les interesa. La verdad que yo soy muy fanática de los aromas dulces. Por lo tanto, que haya perfumes que huelan a chicle a mí me llaman la atención. No sé a ustedes. Así que, bueno, el primer perfume que tengo para mostrarles es el más conocido con aroma a chicle. Tengo el mosquino Toy Bubblegum. Creo que se llama Toy 2 Bubblegum, si no me equivoco. La verdad, esto me encanta y me conquistó. Es la primera vez que lo olí. En realidad, cuando lo olí, por primera vez, pensé que iba a hablar de una forma y luego me di cuenta que es un aroma muy especial. Porque no solo que huele a chicle, esto me huele a un bubalú. Literalmente a un chicle de Tutti Frutti, riquísimo. Pero el secado me enamora. No, 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 no. El secado me encanta. Definitivamente lo amo. Sí sale una explosión de chicle de Tutti Frutti y bubalú que me fascina. Me encanta. Muy girly, muy hermoso. Es muy tentador. Huele a chicle chicle. Amo. Pero luego, con el paso de los segundos, aparece una rosa ahí. Sin ser una rosa vintage. Ojo, hay mucha gente que no le gusta la rosa y dice, ay, no, no, la rosa no. Les juro que la rosa con el chicle de Tutti Frutti lo hace especial el perfume. Y me recuerda a algo tropical. Es muy loco, pero cuando seca, se seca. Un chicle bien delicado con una rosa, con un mango que no lo contiene en sus notas. Tiene durazno, sí tiene durazno. La combinación con el Tutti Frutti, el durazno, la rosa y un montón de notas que tiene. Se me seca tropical, gente. Es una maravilla este perfume. La verdad que la primera vez que lo sentí dije, uy, sí, chicle de bubalú, chicle de Tutti Frutti. Pero después cuando sentí el secado dije, ay, no, me encanta. Y me lo terminé comprando. Lo encontré en una super promo. Y todavía está. Está re barato. A re buen precio. En la página de Beauty 24. Es una perfumería, te voy a dejar en la cajita de información el dato. Creo que lo compré a 8 mil pesos el de 30. Me parece un re buen precio porque si comparan con otras perfumerías está mucho más caro. Es la perfumería que más económico lo tiene. Y realmente me encantó. No sé la duración. Ahí lo tenía otra vez la tapita. No sé la duración porque es nuevo. Lo van a ver en un haul. Lo estoy probando, pero me encanta el aroma. El aroma, sin duda, me conquistó. Es un chicle perfecto. Creo que es mi favorito de todos los que les voy a mostrar hoy. Uy, uy, me re gustan todos. Pero la verdad que esto robó mi corazón. Me encanta. Le doy un 10 al aroma porque me fascina. Un chicle que después se vuelve bien cremoso y bien tranquilo. Al principio sale muy explosivo, muy chicle. Boom. Pero después se vuelve tan tranquilo, tan delicado que lo amo. Yo en el verano esto lo voy a utilizar un montón porque en serio se seca tropical. Es muy loco. Me re gustó. Le doy un 10 de puntaje. Así que imagínense cuánto lo amo. Y el frasco, chicos, es hermoso. Vamos a leer las notas. Doy dos bubblegum de mosquino. En sus notas de salida tiene candied fruits. Frutas. Muchas frutas. Naranja amarga y limón. En realidad, no sé. Yo huelo bubalú. Bubalú rosa. En sus notas de corazón tiene goma de mascar, rosa de bulgaria, mora azul, durazno. Ay, qué rico. Canela, que no se le siente. Flor del duraznero. Y jengibre. Y en sus notas de fondo tiene almizcle, ambroxan y cedro. Se seca bien secado, muy tranquilo, que me hace acordar algo tropical. Esto yo me lo repondría en serio. Para la playa, para... Me encantaría... Yo sueño con irme de vacaciones y estar en un hotel tomando mil licuados. Lo que más deseo en este mundo. La verdad, me encantaría. Y me imagino tomando mil licuados divinas. Con una malla o, no sé, con ropa veraniega. Y con este perfume. La verdad, se seca bien tropical. Me encanta. Bien frutitas tropicales que no declara y no dice. Pero yo me imagino mango, durazno. Bueno, sí, puede ser que el amor azul y la combinación de todas las frutas que tiene, que no te declara, te viene algo tropical. Pero sí es un chicle en la salida. Sí es un bubalú. Es entre bubalú y algo sutil, dulcito y tropical. Que es muy girly, muy tierno, muy agradable. Y me encanta. No es el perfume más bomba de todos. Me doy cuenta que quizá es muy tranquilo. La estela es al comienzo. Luego baja muy a ras de piel. Pero lo que me queda a ras de piel, eso frutita tropical, me fascina. Dulcito, como digo yo. Me encanta y me enamoró. Así que se los súper recomiendo. Es un aroma muy tranquilo que se los recomiendo mucho para primavera, verano. No para otoño e invierno porque me parece un aroma muy tranquilo. Me ve ese gustado que proyecte más, que tenga más estela. Y por lo que veo no me va a durar mucho. Lo voy a probar. Me encantaría reseñárselos. Pero esto es como una primera impresión de lo recibí hace una semana. Me encanta. El aroma me enamoró. Continuando tengo para mostrarles un perfume que es un chicle de también tutti frutti. Pero principalmente banana. Se siente mucho la banana. Es un chicle de banana riquísimo. Es el Velvet Vanilla de Mancera. Un perfume que yo sé no es económico. Es bastante elevado de precio. Pero realmente esto es increíble. Esto lo vale porque literalmente huele a chicle de banana y de tutti frutti. Y la duración que tiene esto, de los perfumes más duraderos que tengo en mi colección completa de perfumes. Tiene una estela y una proyección de los dioses. Es un 10 de 10. En serio, en cuanto a duración, estela y proyección. Súper, súper dulces. También de los aromas más dulces que tengo en mi colección. Te tiene que gustar lo dulce porque si no, alejate de esto. Quizá te hace doler la cabeza. A mí me encanta. No me marea. No me cansa. Miren todo lo que lo utilicé. Un montón. Y bueno, yo se la súper recomiendo. Vamos a leer las notas. Se llama Velvet Vanilla pero no es que huele a vainilla. Huele a esto, a chicle, tutti frutti, chicle de banana. También se sienten unos nardos llenos de azúcar. Y sí, vainilla. Pero no es una fragancia que te va a oler a la típica esencia de vainilla que todos conocemos. No, es diferente. En sus notas de salida tiene pera, angélica, grosellas negras, pimienta rosa, clavo de olor y mandarina. En sus notas de corazón contiene nardos, jazmín, neroli y rosa. Y en sus notas de fondo contiene vainilla y almizcle blanco. No se siente la rosa para nada acá. Yo, como les digo, tiene muchísimas notas que es un chicle de tutti frutti y banana, literalmente. La verdad que a mí me encanta este perfume. Si estás buscando un perfume que huele a chicle de banana, es este que está acá. Súper original, con toda la personalidad del mundo. Intenso, potente, que te lo van a alargar y te lo van a sentir increíble lo potente que es. Yo lo conseguí en la página de aromas, guión bajo, original, en Instagram, aromas original. Te lo voy a dejar en la cajita de información. Bueno, es una página que trae perfumes de mancera, de montal y vende también perfumes importados originales. Obviamente. Bueno, es un perfume que para mí es caro, pero realmente vale cada peso de lo que sale. La pena no solo por el aroma, sino por la duración y la intensidad. Te lo súper recomiendo. Continuando, tengo acá entre mis manos un perfume súper chiquitito. Literalmente está acá metido. ¿Cuál será? Ya seguramente saben cuál es porque se los dejé en la miniatura. Es el Wanted Girl by Night de Azaro. No puedo creer que lo compré y que lo tengo. Y que volví a cometer el error. Ya cuando compré el Wanted Girl de Azaro, que es igual a este el frasco, pero este. Que el aroma me encanta, lo amo. Yo dije, ¿por qué me lo compré de 30 ml? ¿Por qué me lo tendría que haber comprado más grande? No solo porque me encanta. Sino que el de 50 y el de 80 vienen con un gatillo para gatillar la fragancia y se aplica así. Y estos no. Estos de 30 vienen con tapita. Es un detallito que para mí es importante porque a mí me gusta el gatillo. Pero bueno, nada. Dije, la próxima me lo voy a comprar grande. Y me terminé comprando chiquito. ¿Por qué? Porque estaba en promo. Solo por eso. Porque estaba en promo y dije, es mi momento. Me encanta este aroma. Y esto me recuerda también a un chicle. Esto me parece que no lo dice nadie. Que nadie se dio cuenta. Yo lo descubrí en la perfumería cuando trabajaba en Huleriaque. Y todos me decían, Ori, ¿sabés que tenés razón? Ori, es cierto. Y sí, esto me huele. El Wanted Girl by Night me huele a un chicle de uva. En la salida es un chicle de uva acaramelado y bien dulce. Y, obviamente, tiene tres notas locas que no declara bien qué es lo que tiene. Les voy a leer las notas primero. Esos notas de salida contienen crema batida y ron. Es imposible que solo contenga crema batida y ron. ¿Por qué? Va a salir algo cremoso y el ron qué. El ron le va a dar esa parte licorosa, pero tiene que tener algo más. Esto huele a uva, literalmente a un chicle de uva con caramelo. Me fascina. Esos notas de corazón tienen reina de la noche. Y esos notas de fondo, patchouli. Acá no nos dicen nada, ¿me entienden? Es como una decoración estas notas, pero nos están ocultando las notas principales. Esos chicles que vos los mordés y tienen juguito adentro. Bueno, es a esto lo que me recuerda. Es divino, es hermoso. También tiene esa parte sofisticada, a pesar de que me huele a un chicle. Lo veo súper elegante y me fascina. La duración también la estoy probando, pero por lo que estoy viendo es intenso, es potente y me dura muy bien. Me lo puse una sola vez y realmente... No, dos veces me lo puse y realmente me encantó. Pero lo tengo que seguir probando para poder decirles bien cuántas horas. Voy a hacerles una reseña y voy a hacerles una reseña comparativa con el Wanted Girl. Me encanta, pero es otra cosa. Es más fresquito, dulcito y huele a dulce de leche. Y lo veo muy para el día. Este lo veo muy para la noche, como su nombre lo dice. Y en serio, es esos chicles que tienen juguito adentro de uva. Me encanta, viene acaramelado, bien dulce. Y siento que tiene toda la personalidad también. Bueno, sí, tiene esa parte cremosa de la crema, no les digo que no. Pero a mí me huele a esto. Me fascina. Y bueno, era algo que yo quería compartir con ustedes. Fragancias que me vuelan a chicle. Quiero hacer también perfumes que me huelen a caramelitos. Perfumes que me huelen a malvaviscos. Porque veo que tengo muchos en mi colección. Soy muy amante de lo dulce. Y bueno, nada. Esto es un mega descubrimiento que me encantó. Y por último, les traigo el Dose de Humor de Natura. Una fragancia relativamente nueva en Natura. Que realmente a mí no me mató. Si bien lo huelo y digo, bueno, no es un aroma feo. No. Pero siento que no va tanto conmigo. Que tengo más perfumes en mi colección. Que los elegiría mil veces antes que este. Este es un perfume que yo no agarraría. Y diría, uy, qué ganas de ponerme Dose de Humor de Natura. La verdad, no me llama la atención. Pero porque le encuentro algo mentolado. Si no fuera por eso, no sé. Creo que tiene esa parte mentolada que a mí me choca. Y que no va conmigo. Tengo otros perfumes que me gustan más. Sí, me huele a chicle. Por algo está en este video. Sí me huele a chicle. Pero es como un chicle mentolado. Es un Veldent Infinitive de frutos rojos. No solo que huelo como unos frutos rojos. Sino que se siente esa parte de esos chicles mentolados. Que te huelen a mentol y a frutos rojos. A esto me recuerda. Yo les comenté en el video reseña de este perfume. Que yo tenía una compañera de colegio. Que la madre siempre comía chicle. Y a veces comía el Veldent Infinitive de menta. A veces el de frutos rojos. Y su boca olía a esto. No sé por qué era de esas personas que se te acercaba hasta acá para hablarte. A veces olía a cigarrillo. Que eso es un asco. Horrible que alguien te hable acá. Con olor a cigarrillo. Y a veces olía a chicle. Bueno. Pero me molestaba el hecho. El simple hecho de que sea una madre de una compañera de colegio. Y se me tenga que acercar tanto para hablarme. ¿Por qué no me podés hablar a una cierta distancia? Eso me molesta a veces en la gente. Que se te acerquen tanto. Ahora con el COVID no se te acerca nadie. Pero bueno nada. Es algo que me quedó. Y me quedó ese recuerdo. Y cuando yo lié esto dije. Ay es la madre de esta chica. Literalmente. Huele bien mentolado. Y por eso no me llama tanto la atención. Les voy a leer las notas. Este es intenso de Natura. Últimamente Natura le bajó mucho la calidad a las fragancias. Muchos están buenos. Duran bastante. Y muchos fueron como rebajados. Eso me pasó con mi amado Ilía Secreto. Que yo lo amo. Las nuevas tandas que vienen ahora están como mucho más rebajadas. No duran tanto. No son intensas. Siendo que antes era un perfume súper intenso y potente. Qué bronca me da. Dios. Bueno. Este sí lo hicieron muy intenso y potente y duradero. Duradero. Bueno. Me dura entre unas 7 y unas 8 horas. Que me parece perfecto. Muy buena duración. En su salida tiene champaña, hierba, limón. Que esta es la parte mentolada para mí. Pera y pomelo rosado. Sus notas de corazón tiene frambuesa, rosa y lirio de los valles. Y en su notas de fondo contiene patchouli, notas dulces y vainilla. La verdad que yo leyendo las notas me enamoré. Dije esto me va a encantar. Pero no sé si es por la hierba, limón. Que me recuerda algo mentolado. Que la verdad no me llama tanto la atención. Creo que si no tuviera eso me gustaría muchísimo más. El aroma no me disgusta. No es feo. Pero como les digo. No es de mis favoritos. Así que para que lo tengan en cuenta. Si están buscando una fragancia que huela a el Beldent de frutos rojos. Y que tenga algo mentolado. Quizá te guste. Te diría que no la compres a ciegas. Que pidas muestrita. En Natura se puede pedir muestrita. Alguna vendedora. Quizá tiene. Porque este perfume al ser relativamente nuevo. Tiene muestrita. Mi vendedora me había mandado muestritas para que lo pruebe. Y de igual manera yo lo compré para reseñarlo. Así que bueno. Nada. Que decirles. Es a lo que me recuerda. Son todos chicles distintos. Como verán. Para mí los tentadores son los primeros. Los tres primeros. Este es el único que no me tienta. Pero bueno. Nada. De gustos no hay nada escrito. Como les digo. De gustos. Aromas. Sabores. No hay nada escrito. En el amor tampoco. Así que bueno. Nada. Estos son mis perfumes. Gente. Quiero que me cuenten en los comentarios. Como les digo. Si probaron fragancias que les recuerdan a chicles. Y que bueno gente. Espero que el video les haya gustado. Y ahora sí. Sin más nada que decir. Nos vemos en la próxima. Chau chau.